Hola a todos. En este análisis vamos a hablar sobre un tema candente, la decisión de los sindicatos de inquilinas de plantar a Pedro Sánchez en una reunión crucial sobre vivienda. Esta noticia ha sacudido el panorama político, especialmente porque se esperaba que la reunión incluyera a las principales voces del sector. Sin embargo, los sindicatos han tomado una postura firme y su ausencia podría tener grandes repercusiones. Vamos a desglosar todos los detalles. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, convocó a una reunión en Moncloa con más de 30 organizaciones para discutir el estado de la vivienda en España. Entre los invitados estaban las principales patronales inmobiliarias y de la construcción, lo que generó un fuerte rechazo por parte de los sindicatos de inquilinas, tanto de Cataluña como de Madrid. Estas organizaciones decidieron no acudir a la reunión, manifestando que no participarían en un encuentro donde estuvieran presentes los que consideran culpables del problema habitacional en España. Los sindicatos expresaron su malestar argumentando que no se puede esperar soluciones de aquellos que han alimentado la crisis de la vivienda. Su analogía fue clara, no se invita a las tabacaleras a diseñar la estrategia nacional contra el cáncer. Este contundente mensaje refleja la desconfianza que sienten hacia las patronales, a las que acusan de dirigir las políticas de vivienda en beneficio propio durante las últimas décadas. Además, señalan que el gobierno ha ignorado las manifestaciones recientes en ciudades como Madrid, Valencia y Alicante, donde miles de personas han salido a las calles para exigir el derecho a una vivienda digna. Los sindicatos de inquilinas exigen cambios profundos, como una bajada del 50% en los alquileres y la recuperación de viviendas vacías y turísticas para uso residencial. Esta decisión de no asistir también parece estar relacionada con la comparecencia de la ministra de Vivienda en el Congreso, programada para el día siguiente. Los sindicatos creen que esta reunión es solo un intento del gobierno por mejorar su imagen ante las críticas y no una verdadera voluntad de resolver la crisis habitacional que enfrenta el país. Por otro lado, organizaciones como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT si han confirmado su asistencia a la reunión, lo que añade más complejidad a la situación. La negativa de los sindicatos de inquilinas subraya la tensión entre los movimientos sociales y el gobierno en cuanto a las políticas de vivienda. La ausencia de los sindicatos de inquilinas en la reunión convocada por Pedro Sánchez envía un mensaje poderoso, no están dispuestos a negociar soluciones que no cambien radicalmente el actual panorama de la vivienda en España. Esta postura marca un nuevo capítulo en la lucha por el derecho a la vivienda y refuerza las demandas de una parte significativa de la población que busca reformas profundas. Solo el tiempo dirá cómo este conflicto entre gobierno, patronal y movimientos sociales afectará el futuro de las políticas de vivienda en el país. ¿Tienes una noticia que crees que deberíamos analizar? No lo dudes, ve a la web y envíala. Tu aporte podría ser el tema de nuestro próximo vídeo. Nos vemos en la próxima.